¿Qué os parece si ponemos ese toque de arte en las manos a la guitarra de Juan Martín? Pues vamos a ver ese arte, Lourdes. Y subimos el tono porque en este mediodía de sol lo mejor es ilustrar esto con unas bulerías. Fiesta en Sevilla. Una fiesta en Sevilla con la que decimos adiós. Señoras, señores, abanicos y sopladores. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!